Pero siempre buscando entender para luego ser entendidos y al final cumplir con todo para construir una gran sinergia y mantener nuestra sierra bien afilada. Es nuestro compromiso, una nueva meta. Plagel, Plan General de Elecciones 2022-2024. Somos Tribunal Electoral, Tribunal Contigo. Plan General de Elecciones 2022-2024. Plan General de Elecciones 2022-2024. Plan General de Elecciones 2022-2024. Gracias. 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 Siguiente. Siguiente. Gracias. 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 ¿Alguien que llame Simón Vázquez por ahí? Simón Vázquez. Simón Vázquez. Simón Vázquez. Simón Vázquez. Simón Vázquez por ahí. Simón Vázquez, aquí viene. Ahí está la mesa. Simón Vázquez, aquí viene. Sí, gracias. 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 ¿Qué es lo que van a preguntar? No. Yo soy como... cabezando de... yo veo que lo que vino está por ahí. Pero no encuentra el certificado de nosotros. ¿Verdad? Aquí. ¿Y si no sale? No. No está ni suplente ni trícico. Gracias. 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 Señores, lo que no se ha acreditado en este momento no va a poder agotar, porque se cierra el periodo de acreditación. Solo los delegados acreditados son los que van a emitir su voto. Gracias. 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 y hermosamente ¿Cómo están, estimados? ¿Ya le vendía todo? Quítese la gorra quítese la gorra y los hombros que te vendían me entregaron me entregaron con mis me apriente en estos casos ni nunca también y a un día del guño juzgado ni abril me llenégaron con mis me apriente así que así que adiós al güero adiós al güero ¿Cómo están? Bueno pues quería contar con ti y frías también él gracias a buen día mi abuel gracias que también Gracias a Jesús y a Dios de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, falta 25 minutos para la votación. Hace 25 minutos vamos a estar llamando a la gran dirigente esta mañana para que se dé la reservación. ¿Tú por ahí? ¿Tú que me amuestra mamá? ¿Tú que me amable más por favor? ¿Tú por ahí? ¿Tú por ahí? Ahora desde ahora, nueve, tres veces. ¿Pες? Esos 25 minutos que nos quedan. vamos a escuchar a la primera mujer que fue Presidenta de la Comisión Electoral de Carta Mercánica. Recibamos con un fuerte abrazo a Núñez Ipagamá. Fue la primera mujer a la gente que trabajó donde que se logró donde que se logró la Carta Mercánica del Decreto 194 y es una mujer dirigente con muchos años de experiencia voluntariamente que habla que nunca ha abandonado la dirigencia siempre ha estado orientando a la juventud tanto a los líderes comunitarios escuchemos a Núñez Ipagamá esta mañana y recibamos con un fuerte aplauso aplausos 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 ni de Cónigo ni de Ila Cabreta ni vocero jefe mediato ni jacique local jacique regional general ni presidente del Congreso General regional local ver a ser que se logró que se logró la Carta Mercánica del Decreto la Carta Mercánica del Decreto y la Carta Mercánica del Decreto José Ál lotion y accomplishments a través del Congreso en France de las MONSA acumulación también el Congreso que ha citado ha citado la Carta Mercánica del Decreto ya acus Lonelo en la Vhtánica del Decreto ahí se muestra Gracias por ver el video. ENTREMADO NOVEMENTE LLORENZO NODRIGOS, KAM NECEL Y AUGO, KAM MONICO CRUS, COUÉ DIGÁGAMI, GENÉ DIGÁGAMI LIQUANTE, O CONNUZÚS LLUETRE AUGO, MI ABIER IAUGO GERTI DIGÁGAMI LIQUANTE, COUÉ DIGÁGAMI LIQUANTE, MUNTO JETAMI LITRENÓ VERE CUATI MOSOTRES BATI, es cuanto a mejor manera, y hablan a los grandes personas, que son grandes en los grandes regiones. En esta reunión, habrán todos los grandes, que en todo el mundo les enseñaron las necesidades, y que no tienen ninguna parte de los ciudadanos. Hablaban de los árabes, los árabes conocían. Hablaban las personas que hicieran a los diferentes países. Delegado Congreso Regional, Congreso General y Congreso Local. Delegado Congreso Regional, Delegado Congreso Local, Congreso General y Congreso General. Congreso Regional, Congreso General y Congreso General. y como delegado congreso general, como la comisión no ratificaba en los órganos. Aplausos En el año 1997, en el Congreso Local Regional General, en el año 2014, en el año 2013, en el año 2013, en el año 2016, en el año 2014, El Congreso local, regional, general, no se puede ser un buen trabajo, 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 un buen trabajo. De nada, no, 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 no. congreso de 10 de tome y no fue un gran congreso. Aún, ya era congreso de más. Acuadrés, dale, no vemos niña. Ya no vemos niña. Se, yo dije que, cada uno me anuele, entonces, yo recuerdo que no me pare, hago como, que fuimos comisión que redactamos el decreto 194. Ya no me estoy diciendo que niña, 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 niña. Puedo, no, niña. Ese, por favor, congreso local, congreso regional, congreso general, es una sesión. Y es un compromiso, un compromiso, donde, niñas y llede, cuesta agua mierda en la limpieza y es un compromiso. Entonces, mirando a la limpieza y comentar en la limpieza, entonces, Diego Mena, era mucho sacrificio. Cuando los clientes se vienen en el Congreso de Cantintún, el Congreso General de Tijana por Cantintún, un jamodo, Merire de Patena, con Guajajuniviada, estaba cruzando el ferry al bote para llegar a vestir algo. Dio a luz un bebé. Yerba batuente y agua. Yerba batuente y agua. Yerba batuente y agua. Yerba batuente y agua. Había que reglamentar. Por eso se reglamentó que el Congreso iba a ser por delegado. No pensando de que delegado ni agua iba a servir al gobierno, equipartido, no. Pensándolo bien. Pensándolo, eh, eh, organizándolo bien. Ser más participativo. Yerba, iré. Usted organiza el Congreso por delegado. Actualmente quiero referirme. Movedre, me diré. A una demanda que, que, que supuestamente se emitió. Yo estaba viendo, no he dicho nada. Ahora voy a referirme a eso. Lamento. Jamodo. Nico y Movedre. ¿Por qué no lamento? Porque soy hermano 9. ¿Por qué no lamento? Porque somos nosotros mismos. Nosotros mismos no valoramos ni menos el norte. Por la cual se hizo una lucha. Por la cual se hizo un sacrificio para lograr la ley 10. La ley 10 no fue regalado ni menos. La ley 10 no fue porque el gobierno le, eh, vio el nombre y bueno, vamos a darle una comarca. Eso fue un sacrificio que nosotros quizás no lo hemos hecho. Y el que no lo hace, no lo va a entender. Entonces, después que se hace un sacrificio, eh, ninguno o berenigo nos pasamos peleando entre nosotros. Es la verdad. No lo sé por eso. Entonces, no tenemos el poder y eso lo aprovechamos los intereses y lleva el organismo del Congreso a como estaba hace pocos. Gracias a Dios, ahora tenemos la Presidenta del Congreso en general. Tenemos un Cacique General nuevo. tenemos los caciques regionales, tenemos caciques locales, ustedes le van a tocar la vida a cada uno. Esto para mí es un lobo, y eso es bueno, y gracias le doy a Dios por eso. ¿Sabe por qué? A pesar de que puede participar en la redacción de la CACO orgánica, el decreto 256, como mujer, fui parte de impulsar este decreto. Por eso me siento bien, vine aquí a visitar a ustedes porque me siento feliz de que hoy veo un resultado y gracias a la Presidenta y a la Comisión Electoral que impulsa lograr los delegados regionales y locales, porque eso era necesario. Y los Dajú, que es de los Dají de los Dajú, que es de los Dají de los Dajú, que es de los Congresos locales y Congresos locales. Entonces llega un día, demanda, pero no son porque algo tan mal hecho en realidad, sino porque simplemente se quiere seguir la división. Y espero que nosotros, como delegados, la Presidenta, la autoridad de Nueva Hora, que se organice bien para que esto no siga sucediendo y que se siga trabajando por el bien social, por todas las mujeres y los varones y los jóvenes de la Comisión. Así que, no vete, gracias por escuchar, gracias a Édito, gracias a la Presidenta, gracias a todos, gracias a ustedes los delegados de la Comisión. Le damos diez minutos de palabra a la Presidenta del Congreso General de Juliana Santiago. Recibámonos con un fuerte aplauso en este momento. ¡Gracias! 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 Bueno, buen día. Tengo diez minutos solamente para felicitar a cada uno de ustedes, a las mujeres y a los caballeros que hoy están en este salón. Dios quiera que hoy, tres de septiembre, se instalen los congresos regionales de Medrín, se instalen el Congreso de Medrín, se instalen el Congreso de Medrín, se instalen el Congreso local de Vecigó, de Mironó, de Novécima, de Yurú, de Muná y el local de San Quintún, que este es el equipo de trabajo del Congreso General. Nosotros ya instalados, nosotros entonces tenemos que hacer un trabajo por cinco años por nuestra comarca. Nosotros, ustedes los que están ahí delegados del Congreso General, en manos de ustedes está la administración del Congreso de Medrín. Igual nosotros como Presidenta General tenemos una gran responsabilidad administrada de la comarca a nivel general, con nuestra justa directiva y con nuestros 422 delegados. Nosotros tenemos 422 delegados en el pleno del Congreso General. Dentro de esos delegados tenemos abogados, tenemos educadores, tenemos enfermeras, tenemos médicas, tenemos ingenieros, ingenieros. Así que ya no se está hablando del Congreso de los siglos de antes que la gente llegaba y no sabía a qué venía. Aquí mismo en este Congreso, aquí hay mucho conocimiento, aquí hay mucha sabiduría, también aquí hay profesionales. Así que ustedes saben verdad la importancia que tiene este evento hoy para nosotros como pueblos originarios, para nosotros como pueblos autótonos en nuestra comarca. Lo único que me queda decirles, hay que ser fiel al Congreso, no regresemos a los partidos políticos, mantengámonos a los Congresos con todas las dificultades que hay. Sabemos que aquí no hay salario, nadie les dijo que aquí hay salario. Así que ustedes son valientes y a mí, esa es la valentía que yo veo de ustedes. Aquí nadie les dijo, les vamos a dar una hoja de sí, les vamos a dar pan de chorrar, les vamos a dar, ustedes van aquí porque ustedes creen en la comarca, ¿sí o no? Gracias. 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 Ya. Ya. La llegada nuestra en Panamá fue el día 28 a las 4 de la tarde nosotros estábamos invaliendo a la Asamblea Legislativa reclamando esta es la ley 10. Hay que tener cuidado con esta ley en nuestro herencia está ahí ya. 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 todavía antes de 94, 97 a 99 ya teníamos ya de preto, de 94 ya no le estamos haciendo caminar aquí como lo me gano. Lucha por la comarca viene muchos años atrás, muchos años atrás un congreso general, no fallaba el 60 mil personas. ¿Ya? ¿Quién va a organizar? Así es que les huyeron al que va a ganar el presidente congreso hoy, hermano o hermana que va a ganar, ten mucho cuidado, trata de dirigir y trata de asesorar, trata de orientar porque ustedes van a tener un trabajo muy delicado y muy importante. Así es que la obra muna, durante 5 años, es el que va a ser un buen dirigente. 94 y hubo un presidente congreso a 96, 97 y hubo un presidente congreso rebeliante nuevamente a donde nació la ley 10, la ley 10, de 69 y de 394 ya, en el 96, 97, 98 y estábamos en la lucha en el proceso. Y esto, hasta el día de hoy tenemos joven aquí presidiendo congreso y todos vamos a trabajar organizados unidos. ¿Ya? Porque para tener una comarca bien desarrollada, tenemos que unirnos ya todos, tanto de líderes, niños todos organizados para llevar la ley adelante. ¿Ya? ¿Ya? Porque si no tenemos organización, no hay, entonces, no hay, no hay, no hay, no hay acuerdos, entonces nuestro comarca siempre va a estar de ello frente al enemigo. Antes que el enemigo nos estuvo en nuestra casa y el comarca, mejor hay que trabajar organizado. Si no hay que invertir en el poder, así que no hay que invertir en el poder. Si no hay que invertir en el poder, decidir el congreso, trabajar, organizar un congreso local como el congreso de la integrada, no trata de dividir. Porque si dividimos, estamos en peligro. ¿Ya? Así es, ¿eh? Muchas gracias por dar participación. y no hay ningún lugar de inmensura del Soler, de un escarquete que tiene ningún lugar. Aquí no está Cáceres, ya no está Samuel, ya no está José José Cotrón, ya no está Luis Rodríguez, 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 a los mismos lugares, quizás viene a algún mayor, pero hasta ver, no hay todo lo que llegue aquí. Muchas gracias, no existe los cinco minutos todavía. Muchas gracias. Si te pido mi escucha. Las 11, faltan los 5 minutos para la votación de la Junta Directiva, en este momento nos quedan 5 minutos, y en este 5 minutos les pido a los delegados que se pongan de pie y levanten su mano derecha para la presentación correspondiente. Levanten su mano derecha, por favor, todos. Y los señores aquí les pido que se pongan de pie, por favor, en nombre de la patria. ¿Juran ustedes ante Dios y la patria, respetar la Constitución y las leyes, y las leyes de la comarca, así cumplir con los deberes que impongan el cargo de miembros del Congreso Regional? Si así lo hicieren, que Dios y la patria os lo... Aprovechando los cuatro minutos que nos quedan, tenemos una visita muy importante, un joven que nos representó. ... El que es la parte cultural no ve, él es del SIDIO Pinto, si está cerca, pase en este 3 minutos que le queda. Así que si está cerca, pase por favor. Reciban con fuerte aplauso del SIDIO Pinto. Gracias. 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 Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Muchas gracias, señores delegados. Anuncio que inicia la votación para la escogencia de la junta directiva. Así que, señores delegados, que nos pare con las seis de las manos. Así que, ¿inunciamos? Vamos a hacer dos filas. La mesa de este lado van a botar los de vesigo y los de duima. Y la mesa que está allá, aquí a fondo, los de miro no. Así que, para que sea más ágil y más práctico, vamos a hacer la fila hacia afuera. Los de miro no. De aquí hacia afuera, los de miro no. Y los de vesigo y no le duima de este lado. Los de vesigo y los de duima. Los de vosotros de este lado van a botar los de duima. Para allá. Solo podemos votar los de duima. Solo podemos votar los de duima. Solo podemos votar. En la misma forma de hacerlo. Para afuera. Que la corra quiere para afuera. Yo no puedo votar los de duima. Tengo que votar primero. el periodo de votación hasta la 1 solo aquel estado con su carne nada más por la cédula vamos aquí 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 no le sigo también perdí porque han hecho diferentes cosas si era si era hecho salió la puerta así allá uno allá tú lo debes a mí gracias 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 Gracias. 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 ivamente. Gracias. Debe comenzar con la proactividad, debe comenzar con una idea clara en la mente, poniendo siempre primero lo primero, para luego independizarnos y pensar que todos los involucrados deben ganar, ganar. Pero siempre buscando entender para luego ser entendidos y al final cumplir con todo, para construir una gran sinergia y mantener nuestra sierra bien afilada. Es nuestro compromiso, una nueva meta. Plagel, Plan General de Elecciones 2022-2024. Somos Tribunal Electoral, Tribunal Contigo. ¿No es un nombre y cargo, por favor, para registro? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Juliana Santiago Santos. Soy la presidenta actual de la comarca en Obugle, del Congreso General. Presidenta, llegamos a un punto final. ¿Cómo se siente usted como representante de la comarca en el Congreso Electoral, del Congreso General? ¿Cómo se siente el pueblo nobe? ¿Se ha llegado a la meta? ¿Se ha cumplido con esa cultura democrática en la comarca? Sí, muy buenos días. Primero, agradecerle a Dios. Segundo, felicitar a todos los delegados de la región Nedrini, de la región Caudriri, los congresos locales, Ebesigó, Mironó, Noleduí, Mañurú, Muná y el local de Canquintú, que hoy están haciendo su instalación ya formalmente para así acompañar al Congreso General para hacer un trabajo por cinco años. Primero, Dios, que nos dé salud y sabiduría. Y también hoy es un día tan importante porque se van a ratificar los caciques regionales Caudriri, caciques regionales Nedrini y los seis caciques locales, incluyendo al cacique local de Canquintú. Así que para nosotros, como pueblos originarios, como pueblos indígenas, es más que todo una fiesta de gran interés y de gran importancia. Y esta fecha nunca la olvidaremos porque es un evento importante para el desarrollo de nuestra comarca. ¿Cómo valora usted el trabajo del Tribunal Electoral en conjunto con la comarca? Excelente. Quiero felicitar a la comisión, especialmente al joven Ellington, que a pesar de ser joven ha asumido el rol de secretario y ha hecho un papel de verdad que es muy excelente. Entonces, también felicitar al licenciado Osman Valdés que se ha entregado a este trabajo y gracias a todo ello y también el aporte de las diferentes autoridades se ha hecho realidad. Ojalá se culmine ya con esta tarea tan grande que era nuestro sueño esperado. El interés de los magistrados es que esto continúe y que siga desarrollándose esa cultura democrática. ¿Qué le diría usted a ellos, presidenta? Bueno, como presidenta general de la comarca, trabajaremos con los congresos locales, regionales, para que se siga dando esta democracia, para que se siga dando la legitimidad de las autoridades tradicionales, tanto los caciques y los congresos. Esa es nuestra meta. ¿Y el mensaje a los magistrados? Bueno, los magistrados, primero agradeciéndole a todo ello el aporte significativo y también por qué no resaltar también el aporte del decreto 256 que hace posible esta elección gracias al gobierno nacional por tomar también la iniciativa y también al tribunal electoral por su gran esfuerzo de llevar a cabo todo este evento. Ojalá se cumpla hoy ya lo que nosotros estábamos buscando, que es la instalación ya formal de los congresos y las ratificaciones de los caciques que no han sido ratificados. Muchísimas gracias, presidenta. Sabemos que está ocupada, no le quitamos más tiempo. Gracias. 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 Un nuevo proyecto. Una nueva visión, debe comenzar con la proactividad, debe comenzar con una idea clara en la mente, Poniendo siempre primero lo primero Para luego independizarnos Y pensar que todos los involucrados deben ganar, ganar Pero siempre buscando entender para luego ser entendidos Y al final cumplir con todo Para construir una gran sinergia Y mantener nuestra sierra bien afilada Es nuestro compromiso, una nueva meta Plagel, Plan General de Elecciones 2022-2024 Somos Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 ¿Dónde está la mesa para que la gente no se haga encima? ¡Oce! ¡Doce! ¡Tres! ¡Fuerte! 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 ¡Fu 24 25 25 26 27 27 28 28, 29, 29, 21, 22, 23, 30, 24, 25, 21, 26, 32, 27, 28, 29, 34, 30, 31, 35, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, y 41. 41, 41, 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 45, 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 46, 48, 49, 59, 95, voto válido, nomina 2, 97, voto válido, nomina 1, 98, voto válido, nomina 1, 71, y 72, voto válido, nomina 1, voto válido, nomina 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voto válido, nomina 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voto válido, nomina 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, voto válido, nomina 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, voto válido, nomina 1, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 52, 53, 54, 55, voto válido, nomina 1, voto válido, nomina 1, voto válido, nomina 2, nomina 1, voto válido, nomina 1, voto válido, nomina 2, voto válido, nomina 2, voto válido, nomina 2, voto válido, nomina 1, voto válido, nomina 1, voto válido, Voto válido, nominado 1, voto válido 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 Voto válido, nómina 1. Voto nulo. Voto válido, nómina 1. Nómina 1. Voto válido, nómina 1. Voto válido, nómina 1. Voto válido, nómina 1. Nómina 2. Voto válido, nómina 1. Nómina 2. Voto válido, nómina 1. Nómina 1. Voto válido, nómina 1. Voto válido, nómina 2. Nómina 1. Nómina 1. Voto válido, nómina 1. Nómina 1. Voto válido, nómina 1. Nómina 1. Nómina uno. Nómina uno. Nómina uno. Nómina dos. Nómina uno. Nómina uno. Nómina dos. Nómina dos. Nómina dos. Nómina dos. Nómina uno. Nómina uno. Nómina uno. Nómina dos. Nómina uno. Nómina dos. Número 1, Número 1, Número 1, Número 2, Número 2, Número 2, Número 1, Número 2, Número 2, Número 3, Número 2, Número 1, Número 2, ¡Gracias! 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 ¡Nominación uno! ¡Nominación dos! ¡Nominación uno! ¡Nominación uno! ¡Nominación dos! 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 Nómina uno. 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 La cacica está en San Pedro. Gracias. 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 Y toda una respuesta. Y toda la pandemia. Todo esto. Esto es la democracia. Esto es la democracia. Esto es la democracia. Esto es la democracia que nosotros podemos salvar muchas libertades por el desarrollo y sobre todo autonomía. Porque sabemos que estamos amparados por órganos internacionales con la declaración de la ley de los pueblos indígenas. Nosotros somos un montón, humanas decisiones. Hay cosas que aclarar, cosas que conversar, alinearnos, porque nosotros no estamos solo en esto. Dentro de estas mismas jurisdicciones sabemos que hay autoridades administrativas. Aquí no venimos a competir quién tiene el poder. Aquí venimos a trabajar para el pueblo y por el pueblo. En eso venimos a hacer el dinero. Entonces, el día de hoy... ...el día de hoy llegar alto y claro a los alcaldes, representantes, diputados, gobernadores, directores de instituciones. También en Catacasa. Por 25 años han estado aquí. Y yo creo que ahora hay que empezar a pedir a ellos que lo tengan cuenta. Ya pasaron 25 años. ¿Por qué todavía no vemos esa autonomía, ese desarrollo, esa economía sostenible? ¿Por qué no lo vemos? Porque el curso no lo vemos nosotros. La partida no lo tenemos nosotros. Digo nosotros, porque me siento por primera vez aquí en la de la vivienda. Y ya sé que tenemos la vivienda desde antes porque está destinado para esto como cualquier documentador. Y así que hasta voy a pagar los datos de otros de ese. Entonces estamos en la vivienda y llevo la dimensión de la gente. Y lo pasó con... ...es en el trabajo. Y es solidar, calizar, un coberto dentro de la parte de la vivienda. Y es que no está directamente... ...tanto en lo que está pasando en la vivienda de la vivienda de la vivienda de la vivienda. Esto es algo maravilloso. Yo no tengo palabras para empezar el agradecimiento. ...y no sé por qué la verdad porque no le digo que no le dicen que me conocen a la vivienda de la vivienda de la vivienda. tenemos la voluntad de interés, ayuden por favor a la población que nos estábamos nosotros estos 11 de ustedes que estamos aquí nos vamos a poder un trabajo de todos todos nosotros sin más agradecido a todos ustedes que nos han usado a que nos han usado a que nos han dedicado pero hoy aquí acabo de entender algo muy importante y es el trabajo de nosotros gracias 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 gracias